Déjeme platicarle que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, recalcó que la actual administración ha sido cuidadosa con el manejo de los fondos a partir del pasado 20 de junio, con lo que se garantizará la correcta aplicación de los techos financieros y un ejercicio enmarcado en la legalidad, toda vez que los habitantes del estado demandan certeza en cuanto al destino final de las inversiones. Lo anterior fue expuesto durante una reunión que sostuvo con los 44 presidentes municipales emanados del Partido Revolucionario Institucional del PRI, quienes dieron a conocer de manera individual sus inquietudes en torno a temas relacionados con la obra convenida a deudos, gestiones de recursos y proyectos en curso, acompañado por los responsables de las secretarías de gobierno Jaime Darío Oseguera, de finanzas José Carlos Rodríguez Pueblita y de obras públicas Jaime Camacho Moreno. El titular del Poder Ejecutivo en la entidad hizo énfasis en que es de vital importancia escuchar de cerca las inquietudes de las alcaldías, puesto que son el primer contacto directo con la ciudadanía, pueblos y comunidades. Yo les he pedido a los funcionarios de mi gabinete que se mantengan al pendiente de atender los planteamientos de cada uno de los presidentes municipales. Y quiero decirles que estoy convencido del proyecto de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto para dar buenos resultados a los michoacanos, dijo el gobernador, José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario de Finanzas y Administración Estatal. Detalló que se implementarán rigurosos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Del mismo modo, se buscarán los métodos más apropiados para facilitar el flujo de presupuesto en la medida de las posibilidades. El presidente municipal de Pajacuarán, Jorge Ochoa Silva, mencionó que la mayoría de los ediles se enfrentan una serie de complicaciones derivadas de la carencia de recursos económicos. Sin embargo, consideró que debe existir solidaridad con la actual administración estatal en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas. Mensajes de texto, por favor, al número 4431117651.